¿Qué es lo que se llama Tepeyac? No tenían conceptos que la Virgen de Guadalupe obviamente traerá en su momento, sino que ya tenían esta semilla del verbo, como hemos dicho, que ella toma, pero lo lleva al Eterno, al verdadero Eterno, a Jesucristo nuestro Señor. En su cultura las flores, los cantos, lo que decíamos, la verdad divina, fíjate cómo lo dicen, aquí nos lo muestra por ejemplo Cantares Mexicanos, en un gran canónigo de la Basílica de Guadalupe que ya murió, Ángel María Garibay, que fue el profesor de Miguel León Portilla. Él nos saca a colación estos cantares mexicanos antiguos y dice así, Te das cuenta el anhelo de vida que tiene este ser humano, este indígena. Y por eso viene aquel que es el verdaderísimo Dios por quien se vive a través de ella, a través de la Virgen de Guadalupe. Dice también en Cantares Mexicanos, Sacerdotes, yo os pregunto, ¿dónde vienen las flores? El canto que embriaga, el hermoso canto, sólo provienen de la casa, del interior del cielo, sólo de allá provienen las variadas flores. Y finalmente también en Cantares Mexicanos dice, ¿quién no anhela tus flores, oh dador de vida? Bañadas están de sol tus múltiples flores, son tu corazón, son tu cuerpo, oh dador de vida. ¿Qué tal? Aquí se ve claramente en la cultura indígena el anhelo que cualquier ser humano, de cualquier cultura, el anhelo de vida. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Y si no, pregúntenselo ahora, en este momento en donde la muerte tal parece está más cerca que nunca. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Y todos, todos anhelamos la vida. Esa vida que precisamente trae Santa María de Guadalupe. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.